Mundo Visión Mundo Visión lanza las ofertas por el Día del Padre Más por menos, descuentos especiales para celebrar a papá Mari Pirco, la gerente propietaria de Mundo Visión Nos habla de todas las ofertas y novedades que tenemos para este 19 de marzo ¿Cómo están? Muy buenos días queridos teleaudientes Tenemos varias ofertas para el Día del Padre Que se está aproximando, estamos con full sorpresas Por ejemplo, tenemos estas gafas que tienen protección de 400 DV Tenemos en varias líneas, estas pero están en promoción Igual con oferta del 30% de descuento Y tenemos también las monturitas que tienen 5 intercambiables Que tenemos en varias líneas Por ejemplo, esta es una Ray-Ban Y tienen en el filtro espejado azul Tienen en el filtro que es el plateado Tienen en animal print, en amarillo que es exclusivamente para la noche Y el clásico en negro, para todo el día Entonces tienen varias opciones en modelos, tamaños y colores también Muy versátiles para proteger la salud visual de papá Cuidar sus ojos y también la línea de gafas BNB elegante Para el hombre que está al volante, mírenlas, excelente Si es que te llega esa etapa cuando estás manejando y el sol hacia tu rostro Son ideales porque tienen protección UV y están certificadas de Mundo Visión Un detalle muy importante es que cada una de estas gafas y lentes y monturas Vienen con un elegante estuche Que ya es básicamente la cajita de regalo para que se la des a papá Y aproveches el 30% de descuento en este Más por Venos por el Día del Padre en Mundo Visión Claro que sí Pipi, entonces los esperamos con todo gusto Los atenderemos excelentemente bien Y cualquier duda no pase por preguntar por la óptica Estamos en la planta baja del IC Norte en el local 6 Aparte hay que recordar a la gente que puede recabar mayor información O conocer más de los modelos que oferten gafas, monturas o lentes Completo Mundo Visión a través de las redes sociales, la página de Facebook Claro que sí, estamos en la página óptica Mundo Visión Cochabamba Y los esperamos con todo gusto Celebra el Día del Padre con Mundo Visión 30% de descuento en todos sus productos